Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Dice Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú Tú, tú, estás pa' comerte toda esta ojita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, baby Eh Ra, Ra, Alejandro Goya Pa' los unibus Tu verse entertainment Pa' los sensei He's a nice guy Baby Baby Eh Ma Caes Pa' los pa' los Pa' los струмент Pa' los 아이�